Bueno, ya estamos de regreso en Canal Ciudadano, vamos a conversar con un interesante invitado, ¿Por qué? Porque estamos a puerta de lo que va a ser la Teletón, esta campaña solidaria de todo, de todo el país, pero cada comuna, cada localidad, tiene lo suyo, y es por eso que estamos conversando con Fernando Calcino, es el coordinador de todas las actividades relacionadas con Teletón, acá en la comuna de San Javier. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? Y cómo también el centro de San Javier se va a transformar en el polo de encuentro para esta campaña este sábado. Vamos a conversar todo eso con Fernando Calcino. Fernando, un agrado tenerte acá en este estudio, y por sobre todo, conocer cuáles son las actividades que se van a desarrollar en torno a la Teletón. Bueno, yo quiero saludar a la teleudiencia y al mismo tiempo agradecer a a Canal 30, de que nos den la posibilidad de poder dirigirnos a la ciudadanía. De verdad que la Teletón es un desafío que tenemos como chilenos. Yo creo que la Teletón la asocio con la fiesta de la solidaridad, porque yo creo que no hay ningún sentimiento más importante, más puro, ¿ya? Aquí no está la política, no está la religión, solamente está la posibilidad que tenemos los chilenos de practicar la solidaridad en beneficio de estos niños que tienen capacidades diferentes. Y la idea es que con el apoyo de todos nosotros podamos generar la instancia para que la Teletón, a través de los centros de rehabilitación, les pueda dar a estos jóvenes, a estos niños, les pueda dar una mejor calidad de vida. Bueno, claramente, se le entendemos que hoy los 14 institutos que tiene Teletón a lo largo del país atienden a 9 de cada 10 niños y niñas con discapacidad, situación que ha sido posible gracias al aporte tuyo, al aporte de todos en su casa, porque el 70% de lo que se reúne para la Teletón, campaña tras campaña, viene del bolsillo de todos nosotros. El resto, el otro 30%, que es sumamente importante, también viene de las empresas. Pero por eso es importante que tomemos conciencia que la Teletón es de todos. La Teletón es un regalo que nos hizo entrega hace 40 años y que en definitiva nos ha permitido unirnos como país, ser por un día el país más solidario del mundo. Por eso es que cada actividad, cada evento que se está desarrollando en torno a la Teletón, a reunir los recursos y ser un aporte, es importante. Y de esa manera queremos conocer qué es lo que nos tiene preparado la comuna. Bueno, a través del último mes, nosotros hemos vivido una fiesta, recién acaba de terminar el aniversario de San Javier. Y la municipalidad dispuso los mejores momentos para que la comunidad se divirtiera de la mejor forma. Y hoy día creo que les toca a la gente, hoy día le toca a la comunidad, a la comunidad, a la ciudadanía, de vivir su propia fiesta. Y por eso yo le digo, no es que quiera sacar en cara, ni mucho menos, pero si nosotros fuimos capaces de divertirnos casi un mes, ¿no es cierto? Hoy día, en un día, también podemos practicar esto tan hermoso que es la solidaridad, a través de su participación en los colegios, en las campañas que están realizando, en las juntas de vecinos, las juntas de vecinos, no pueden quedarse tranquilas, es una invitación. No están ajenas tampoco a esta, una realidad que no está ajena, menos en nuestra región, nuestra región es una de las regiones que tiene el porcentaje de personas en situación de discapacidad más alto de todo el país, y también tenemos que ser conscientes de ello. Bueno, yo, en ese sentido, yo te quiero decir que han sido 82 los niños que se han atendido a través de la teletón. Yo creo que para nosotros, la región es una bendición que contemos con un centro rehabilitador en Talca, porque antes había que llevar a los jóvenes a Santiago o a Concepción, pero era muy, muy espaciado los minutos de las atenciones. Sin embargo, acá las tenemos, son de, entre más sucesivas en las sesiones que se han sometido estos jóvenes en su rehabilitación, es mucho mejor la recuperación. De hecho, no es tan solo para los pacientes, para los niños, los jóvenes en situación de discapacidad, porque la atención que reciben también lo hace la familia, a través de psicólogos, asistentes sociales, que trabajan en toda la familia y también con su entorno. Los colegios también reciben apoyo de teletón para ir participando y por sobre todo, mejorando esto que llamamos ahora inclusión, donde todos somos iguales, todos tenemos las mismas características. Así es, incluso las mamás les enseñan manualidades para que puedan ellos cuidar a sus jóvenes, a sus hijos, ya, y le entregan manualidades para que ellos sean un aporte a la economía familiar. Entonces trabaja el jefe de hogar, bueno, y se suma la mamá a través de manualidades. Pero también hay otros aspectos, ayer fuimos conscientes que el gobierno a través de instituciones como Cercotec, como FOSIS, también están desarrollando jornadas de capacitación para que, como tú lo dices, puedan emprender negocios desde la casa, desde su lugar donde habitan, donde tienen que convivir con las personas en situación de discapacidad y generalmente son las mamás las que se dedican al cuidado. Pero ese cuidado también va de la mano con ser un aporte ahora con la economía de la familia. Bueno, eso es lo fundamental, porque ahí hay un punto de vista muy interesante, ya, porque generalmente estos tratamientos son de alto costo y nosotros tenemos que reunir 63 millones, esa es la meta nuestra, porque fueron casi 63 millones los que el año anterior reunió San Javier. Entonces hoy día la meta es que pasemos los 63 millones y 63 millones a lo mejor es una parte de la atención que le corresponde a un niño, o sea, a lo mejor un año el solo aporte de San Javier a lo mejor no alcanza para uno, no de los jóvenes. Entonces por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo grandioso y sumarnos esta campaña, porque a través de Chile, ¿no es cierto?, es como la Teletón está haciendo funcionar estos centros que son muy interesantes y de gran importancia en la recuperación de estos jóvenes. Ahora, ¿cuál es el llamado nuestro? El llamado nuestro es decirle a la comunidad que se organice, que quedan pocos días, que sigan trabajando, ¿no es cierto?, en rifas como en la población La Viña, que sigan trabajando en la venta de algunos elementos como el personal municipal. Hay un par de de damas, colegas nuestras, que todas las mañanas nos ofrecen frutas, que nos ofrecen queques, que nos ofrecen algún algún sándwich y ellos están trabajando para la Teletónica. Todo eso va a reunirse, pecito a pecito. Claro, los comerciantes, los comerciantes estos que estuvieron en la plaza el fin de semana que pasó, los churros, las brochetas, las pizzas, la gente que vende empanada, las que vende jugo, las que venden helados, todo eso, van a tener una posibilidad de trabajar también. ¿Para qué? Para hacer un entorno en la calle Arturo Prada, entre Esmeralda y Cienfuegos, se logre un lugar, un centro donde concurra la familia y donde pueda disfrutar de los espectáculos, como al mismo tiempo pueda disfrutar de alguno de estos bocadillos, de alguna de estas bebidas. Y que parte de esos recursos también se vayan a la Teletónica. Claro, entonces la gente paga y todo lo que paga es a beneficio de la Teletónica. Oye, pero ¿a qué horas comienzan las actividades? ¿Esto es el sábado? El sábado. El sábado primero empieza desde las cuatro de la tarde con un bloque infantil. Después viene un bloque tipo rojo que hubo en una final hace muy poco, donde salieron unos cantantes maravillosos. Y después viene ya la parte fuerte con los grupos estos rancheros que tanto le gusta a la gente. Bueno, es muy probable que venga Juan Javier de los Comillas, Jean-Pierre Etich, para nosotros que lo conocimos desde pequeño. Entonces, también están estos grupos rancheros que tanto le ponen y vienen todos gratis. Vienen, vienen con el corazón a participar del evento. Y lo hacen como que se estuvieran ganando un soldazo. O sea, el mejor contrato yo creo que lo hacen a través de nada prácticamente. Porque ellos, digo el mejor contrato, porque la mejor actuación que tienen ellos es el beneficio de la Teletónica. Claramente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos destacar. De hecho, lo vemos en cada actividad que se están desarrollando. Claro. Estas son las actividades que se van a desarrollar. Pero además, tú hablabas de los colegios, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos. Ellos también están haciendo eventos. Bueno, también va a haber un campeonato monumental de una Beybetón en el gimnasio del estadio. Es un colegio que está hasta esto, la Escuela 403. También están todas las otras escuelas, están haciendo show, están haciendo rifas, están haciendo todo tipo de beneficios para lograr plata. Algunos incluso el viernes en la noche tienen actividades para ya ser parte también de esta jornada que ustedes van a tener el sábado y entregar su aporte en ese evento. Claro. Entonces, también hay los bomberos, van a lavar vehículos. Una iglesia también va a lavar, una iglesia evangélica. Entonces, lo que tenemos que hacer es el viernes. Hay que ensuciar todos los autos, salir en la darda, ensuciar todos los autos. Van a haber harto de poder limpiar los autos. En la población de la viña también hay un muchacho que se fue a ofrecer para que pudiesen ellos lavar vehículos también a un segmento importante que es la población de la viña. Entonces, donde hay una cantidad importante de vehículos, no se olviden que ahí pueden lavar sus vehículos lucirlos. Entonces, los bomberos, ahí en el sector de la viña también van a ver, va a estar esta lavatón que todos los recursos van a ir en beneficio de la Teletón. La idea es superar esos 63 millones de pesos y poder entregar la confianza. El respaldo que necesitan a nivel país más de 27.000 familias que se rehabilitan en los institutos de Teletón. Acá en la región son más de 1.800 las familias que son atendidas durante el año en el instituto que tenemos acá en la región del Maule. Así que estamos expectantes. Como les digo, está Huertemable, está Niribilo que quiere incorporarse con algún show. Está Melosal, potente también, nos vamos a acompañar. Va a ir el alcalde también, los concejales. También está Bobadilla. Todo San Javier se vuelca en torno a la Teletón. Así es, todo. Y queremos verlo en estos espacios previos donde podamos, ¿no es cierto?, lograr un peso, ¿ya? Todo vale, todo sirve, todo va sumando. Es lo bonito de la Teletón, porque acá lo que puede aportar, no sé, una persona que tiene recursos, con una persona que con esfuerzo va y hace su aporte, todo eso tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque es una acción solidaria. En definitiva, es el querer ayudar a otros. En definitiva, eso es lo que se busca, eso es lo que se rescata de lo que es la campaña de Teletón y por sobre todo, que una a todo el país, tú lo decías, aquí no hay distinción ni de equipos de fútbol, ni de política, ni de religión. Todos somos el mismo aporte. Y nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante, yo te cuento una historia, yo tengo de las últimas 12 Teletones, tengo un gorro que utilizo yo durante el día de la Teletón. Ya es escábala entonces. Claro, y finalizado el recuento ya, cuando ya logramos lo máximo, tienen la fecha y tienen la cantidad de recursos que reunimos en esa Teletón. Ahí se va anotando. Así que esa es parte de una historia que yo la voy a regalar a la sociedad sanjavierina cuando hay un museo y todo, y iremos a hacer algún espacio donde esté, retratada la Teletón durante el tiempo en que la recibimos. Como te digo. A ver, ¿hace cuánto que recibiste la Teletón? Bueno, cuando yo llegué aquí a San Javier hace prácticamente 27 años atrás. ¿27 años atrás? Claro. ¿Cuánto era la meta en ese entonces? Antes yo la recibí con 300 mil pesos. ¿300 mil pesos? Y ahora está en 63 millones. Ha seguido creciendo en estos 23 años. Claro, entonces yo creo, quiero agradecerle a todos los que se han preocupado de este sistema, a los medios de comunicación. ¿Saben gente en su casa, vecinos, vecinas de la comuna de San Javier? Ustedes son el logro de estos 27 años. Ellos son. Sistieron con 300 mil pesos y han ido sumando, sumando año tras año, campaña tras campaña, hasta llegar a esta gran meta de 63 millones de pesos. Están ustedes, están ustedes, en ti y en mí, poder hacer esto una realidad. Es decir, el sábado, bueno, si podemos ir el viernes, mejor el viernes. Pero lo antes posible que se pueda ir a la cuenta 24.500-03 del Banco Chile para poder hacer este aporte. Que en definitiva lo que nos permite es sentirnos bien con nosotros mismos y por sobre todo ayudar a ser parte de una institución solidaria sin fines de lucro, que el único interés que tiene es ayudar. Así es. Por eso, ese es el llamado que hacemos y reiterarle que todos somos importantes, que todos tenemos un rol esencial en esta campaña. Quizás, a lo mejor no hemos visto a la gente de las motos, que era lo que hacían el mayor porcentaje. Alrededor, la última vez fueron cinco millones de pesos. Y hoy día no los veo, no están. No sé qué pasó. Hay que hacer el llamado entonces. Entonces, el llamado para ellos, ¿qué pasa? O sea, veamos, veamos, ellos eran una fuerza motora, digamos, grandiosa para la Teletón. También, por ejemplo, está la gente que, de los autos tuning. El año pasado, o los dos últimos años, hicieron una labor bien importante. Ellos se concentran. Para ellos. Te dejo acá, para que los llamen a ellos, para que ellos sean un aporte. Así que, a ellos, a los motoristas, a los tuning, a la gente que forma este club, ya, que tienen que estar presentes. A los clubes de rodeo, a los clubes deportivos, las asociaciones de fútbol, las uniones comunales, las juntas de vecinos, la empresa. La empresa, por ejemplo, yo puedo nombrar, mimbrar con sus trabajadores. Ellos hacen un aporte interesante a la Teletón. Los mismos, los mismos jugadores de pool. Hoy día creo que no hay jugadores de pool, pero ellos, ellos siempre entregaron un aporte interesante. Entonces, le hacemos el llamado a la comunidad para que puedan reunirse, aprovechar estos últimos días que nos quedan, ya, para que el sábado, al final de esta campaña, podamos decir meta cumplida y nos podamos fundir en un abrazo de felicidad, de alegría, junto a las autoridades que nos apoyan en esto. Así que, yo creo que este año es esencial. Este año son 40 años, ya, y en los 40 años es un cumpleaños. Y cuando uno está de cumpleaños, quiere pasarlo lo mejor posible, quiere lucir las mejores galas, quiere lucir las mejores, expresar el mejor deseo de felicidad y de entusiasmo. Entonces, a eso yo llamo a la comunidad. No nos quedemos en la casa, sino que salgamos, busquemos la forma de que podamos cumplir la meta de los 63 millones. Y superarla. Y superarla. En realidad, es lo mismo, pero uno hace el empeño. Ahora, les recuerdo, ese recurso no lo puso la municipalidad. Ese recurso lo puso la propia comunidad de San Javier. Nosotros quizás pusimos la cara, quizás pusimos el esfuerzo, el entusiasmo. Las ganas de estar presentes, pero los recursos son de la comunidad. Claro, los recursos son de ustedes. Los recursos, si ustedes tienen una actitud positiva, yo creo que vamos a lograr la meta. Así que son 63 millones. Ojalá que reunamos mucho más de eso y podamos, en cierta medida, cumplirle estos jóvenes, a estas familias que están esperanzados a nosotros. Esa gente, por lo general, es gente de recursos limitados. Lamentablemente, a veces, las desgracias le ocurren a la gente que tiene menos. Porque los que tienen más, ellos tienen resuelto el tema. Pero nosotros somos los llamados a ayudar a esta gente que tiene menos recursos, que sufren de alguna carencia. Y por lo tanto, ese es lo bonito, ese es el sentimiento especial que nace en las personas, ¿no es cierto?, bien nacidas, que esperan, ¿no es cierto?, poder apoyar de esta manera a esta gente que yo creo que no lo pasa muy bien porque tiene un hijo con dificultades y a los cuales, ¿no es cierto?, igual que a un niño normal le tenemos que incorporarlo, incluirlo, porque también es un hijo, es una persona, es un ser humano que necesita de todos nosotros. Claramente. Fernando, quiero agradecer tu presencia acá y, bueno, y a todos en sí, invitarlos para el sábado a partir de las 4 de la tarde hasta que las velas no ardan porque tenemos show infantil, show juvenil y también para toda la familia con la música que se lleva hoy día, la música tropical ranchera que es la que va a estar pegando durante esta jornada de día sábado. Esto es en Prat frente a lo que es Teatro Municipal de la Comuna. Así que esta es la invitación a que seamos todos parte de esta campaña solidaria y superemos esos 63 millones de pesos. Y yo quiero, Fernando, decirte que nuestra empresa también está, aparte, está trabajando con el tema de la Teletón y tenemos actividades también para realizar. También lo que tenemos para compartir con la comunidad es nuestra tecnología, nuestro DecoAndroid que transforma tu viejo televisor en un Smart TV, un televisor inteligente que permite claramente transformarlo y contar con más de 120 canales en pantalla, tener internet, acceso también a una especie de consola de juego para los más pequeños. Es decir, todo está en el DecoAndroid. ¿Dónde está? En Multicom, Mowley, también en TV Cable y Long Comilla. La invitación es para que ustedes puedan conocer de esto. Así nosotros ya ponemos fin a lo que es Canal Ciudadano de hoy. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias.